Hola, soy Fernando Thompson y el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las habilidades que requieres para ser exitosa o exitoso en una economía digital. El mundo final de cuentas está experimentando grandes cambios en la tecnología y estos mismos están exigiendo la reinvención de las personas y de las empresas. La llamada cuarta revolución industrial ya está aquí y está cambiando la forma en la cual interactuamos desde hacer negocios hasta la vida personal. Muchas empresas están cambiando ya sus modelos de negocio y sus procesos obviamente para ser más tentadores, para adquirir el talento y cómo ser más simples o atractivos para sus clientes de los dos lados. La velocidad de la información en tiempo real y el uso de las herramientas tecnológicas en línea pues estas piezas son claves para lograr el éxito en esta revolución. El cambio es una realidad y como todo en este mundo para sobrevivir es necesario que nos adaptemos a los cambios. En el caso de la tecnología digital hay que adoptar nuevas habilidades y según el Foro Económico Mundial hay 7 habilidades que requiere uno para triunfar en nuestra economía digital. Voy a compartirlas contigo. La primera es velocidad para aprender. Tenemos que estar en constante búsqueda de conocimientos y aprendizaje. Esto siempre nos va a dar un mayor desarrollo intelectual y profesional. Dos, juicio y toma de decisiones. Tenemos que tomar decisiones más rápido, es decir, buscar información para poder tomar la mejor decisión en base a esos datos. Tres, trabajar en equipo. Hay que poder confiar en la gente, hay que saber repartir responsabilidades y siempre apoyarse entre sí. Esto es muy especial para los mexicanos porque de alguna manera tenemos que trabajar en objetivos conjuntos y saber quién es fuerte en qué y a esa persona tenerle la confianza de que va a hacer bien su trabajo. Cuarto, el manejo de gente. Hay que motivar a la gente y crear un ambiente laboral agradable e impulsar el desempeño de cada uno de los integrantes de este equipo dentro de la empresa. El quinto es la creatividad. Hay que tener un compromiso siempre con la innovación y siempre hacer algo nuevo o identificar unos proyectos e impulsar el crecimiento del negocio y de las personas. El sexto es el pensamiento crítico. Es decir, hay que saber ser crítico, no criticón, sino pensar, digamos, cómo podemos cambiar aquello que inclusive no nos guste a nosotros mismos e inclusive también dejar que las personas o que los clientes nos hagan mejorar o modificar la forma en la cual interactuamos con ellos. Y por último, la resolución de problemas complejos. Aquí hay que tener la capacidad de poder afrontar problemas, detectarlos y tomar medidas para resolverlos. Además de estas siete habilidades, obviamente de lo personal y de cara a la nueva economía digital, las empresas tienen que desarrollar toda una metodología para encontrar soluciones creativas e innovadoras desde la perspectiva del cliente. Un ejemplo claro es el uso de los talleres, por ejemplo, de Design Thinking, donde es una metodología y las empresas ahí van, digamos, adoptando una actitud para resolver problemas de una manera diferente, porque ellas saben que el poder ahora lo tiene el cliente y no solamente las marcas. El tema de la creatividad y el diseño también interviene aquí. Y el éxito en la economía digital ya no está basado ni en los fierros, el hardware o el software, programas, sino más bien en el desarrollo de nuevos modelos de negocio disruptivos que usen al máximo las capacidades de cómputo que tienen y del personal, porque al final de cuentas, algo que no se estudia el hardware y el software es la creatividad y la innovación. Esa depende solamente del ser humano. Hasta aquí la cápsula de un servidor sobre las habilidades que vamos a requerir para sobrevivir en este nuevo mundo digital. Puedes comunicarte directamente con un servidor en Twitter en arroba Thompsonfer o en la página de un servidor triple WfernandoThompson.com o en Facebook en la página profesional de un servidor que es CyberThompson. Nos vemos la próxima semana.